Tus recuerdos, tus raíces, la familia, lo que vives, la cultura, los amigos, no importa donde vivas, no importa lo lejos que estés, si vives en Euskadi, Euskadi vive en ti. 8 de septiembre, día de la diáspora vasca, Euskadi vive en ti. Aupician este programa, Jorge Loinas, Sociedad Anónima, Broker de Seguros, Córdoba, 1464, piso 2, Rosario, teléfono 3415415940, Hotel Euskadi, 3 de febrero 1253, teléfono 3414213561, contacto arroba hoteles euskadi.com.ar Proalco Sociedad Anónima, Construcciones e Inmobiliaria, Junín 6508, Barrandegui, Negocios Inmobiliarios y Estudios de Arquitectura, www.barrandegui.com.ar, contacto arroba barrandegui.com.ar, www.ascar.com.ar, todo para el lugar. El gunón caillo, el guardión, ser modus. Nuevamente, y con un martes más, estamos dando comienzo a una nueva audición de Palabra de Vasco, Gora Euskal Herria. Quien conduce este programa, Luis María Barrandegui, les recuerda que estamos transmitiendo por AM Libertad, Mi 90 Kilohertz. Y por www.amlibertad.com.ar, es donde podrán ustedes escuchar en directo el programa que estamos grabando, y lo encontrarán disponible en la página del Centro Vasco Saspirabat de Rosario. Bueno, hoy acompañado hasta ahora con Luisa, bueno, Luisa, ¿cómo te va? Bien, guardión, buenas tardes, queridos amigos. Bien. Con la incorporación de la nueva tecnología, que yo siempre les aclaro porque antes era directamente radial, y ahora tenemos también quienes quieren ver esta radio funcionando, podrán entrar directamente por ITV, este, y seguirnos a nosotros que estamos irradiándolo. Tendrán la transmisión, gracias a lo cual el registro del material será también audiovisado. Deberán ingresar a www.wittwitch.tv.amlibertad.com.ar, en vivo, Palabra de Vasco. Bien, a los amigos que nos siguen y que quieren comunicarse con nosotros para salir en la radio a intercambiar ideas para pasarlas por la audición, deberán hacerlo a las líneas habilitadas a tal fin, desde Argentina 341-558-1090, 341-558-1091, y anteponiendo el código 54 a aquellos que quieran hacerlo desde el exterior. Nos acompaña, como siempre, el técnico operador, Andrés Ricciardi, y el correo electrónico de Palabra de Vasco es palabradevasco.com. Vamos a comenzar la audición de hoy con una música que siempre, como yo les digo, nuestro operador sabe elegir con mucho, mucho gusto de las tantos que tenemos los vascos para transmitir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Eurian, itxas gainean Hau du kaukomeria, azken pinean Berriz ere eurian, itxas gainean Erriz arronen tristurarako Odolak bazterrak usti ditu Bai ez kamarak etortzerako Borbat adugun mutreak azaldu Bai meneske oituak gara Naiz jakini inoizetza igula eman Aurrera jarraitu beharko da Lengo ibi, barrekin deman Hau du kaukomeria, azken pinean Berriz ere eurian, itxas gainean Hau du kaukomeria, azken pinean Berriz ere eurian, itxas gainean Bueno, yo les voy a comentar algunas tradiciones y costumbres El mercado de Guernica, que se celebra el primer fin de semana de octubre Es una de las festas más emblemáticas del País Vasco Durante este evento, productores locales se reúnen para ofrecer una gran variedad de productos frescos y artesanales Como quesos, miel, embutidos y la famosa alubia de Guernica Además, se exhiben frutas, verduras y flores Todos cultivados con densmero en la región Este mercado no solo es una oportunidad para disfrutar de los sabores locales Sino también para vivir de cerca la cultura vasca Con exhibiciones de deportes rurales, música y danzas tradicionales Es un encuentro que refleja el espíritu de comunidad y celebración de las tradiciones Se realiza hace más de 600 años Siendo un punto de encuentro histórico que atrae tanto a locales como a visitantes Ahora les voy a leer un refrán en vasco Hace parea, caracola esta parea Este refrán se traduce como Vaya par el caracol y la babosa Su origen proviene de la comparación entre el caracol que lleva su casa a cuestas Y la babosa que se mueve sin ella Aunque parecen distintos Ambas se desplazan lentamente Y dejan un rastro a su paso Este dicho refleja con humor la ironía De cómo a pesar de las diferencias superficiales Algunas personas terminan siendo muy parecidas En sus características esenciales Cuando se recurre a este refrán Se hace referencia a personas Que habitualmente andan juntas Y se compenetran perfectamente En castellano En estos casos se usa Tal para cual Bueno, ahora podría haber Pero lástima que no Ustedes no lo pueden ver Yo quería leer sobre el escudo De la ciudad de Bilbao Pero claro, habría que tenerlo Habría que poderlo ver Para... Yo lo voy a ir Descifrando Pero ustedes al no verlo Puede ser que esté en... En... ¿Cómo se llama? En Wikipedia En Wikipedia lo pueden buscar Escudo de Bilbao Del siglo XVI El escudo de Bilbao Muestra el puente Y la iglesia de San Antón Símbolos históricos de la ciudad Que representa su origen Y desarrollo A orillas de la ría del Nervión En la parte superior Se encuentran dos lobos andantes Homenajes a los fundadores de la villa Los López de Aro Este animal En la heráldica Alude al apellido López Y la fortaleza de la familia Además El escudo está rodeado Por una guirnada De laurel y roble Simbolizando el honor Y la tradición Refleja la dualidad De la ciudad Entre tradición Y modernidad Es un ejemplo perfecto De la identidad Vizcaina Donde lo histórico Se mezcla con lo contemporáneo Mostrando el carácter singular De la villa Y su gente Bueno Nada más por ahora Lo interesante sería Que lo busquen Por internet En Wikipedia Y busquen El escudo de Bilbao Y ahí se van a dar cuenta De todo lo que yo Les comenté Bueno Pero ahora nada más Gracias Luisa ¡Gracias! 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 En la frecuencia de mil noventa kilohertz, desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina, al mundo por internet, www.amlibertad.com.ar AM Libertad, una radio, todas las voces. Hola gente linda, dos décadas al aire. AM Libertad, es la voz de la radiofonía. El día que naciste, grandes informaciones vendrían. Y como no hay que guardarse nada para una ocasión especial como esta, celebremos los 20 años comunicando. ¡Feliz cumpleaños, AM Libertad! Una radio, todas las voces. Primera clase Remis. La mejor manera y el mejor precio para viajar. 4-5-4-5-4-5-4. Primera clase Remis. Forma de renovar energía número 43. Sentarse a mirar las estrellas. Vení a San Juan y renovate en la ruta del cielo. Conoce más en sanjuan.tour.com.ar San Juan, renueva tu energía. Tradicional panadería La Funcional. Las mejores tortas negras de Rosario. Las podés encontrar en San Martín 3616. Panadería La Funcional. Tradición italiana en pan. Marcos. ¿Puedo abrierte la cuota del viaje? Eh, no. La jugué y perdí. ¿Hablamos? Apostar nunca es un juego. Rompe el silencio. Pedí ayuda. Consejo Municipal de Rosario. Transmite AM Libertad. En la frecuencia de 1090 kilohertz. Desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. Al mundo por internet. www.amlibertad.com.ar AM Libertad. Una radio. Todas las voces. Bien. Los apellidos vasco. Qué cosa tan rara, tan difícil para algunos. De dónde provienen, cómo son. Pero yo debo decirle que los apellidos en eusquera son una auténtica joya de la lingüística. Muchos de ellos describen características geográficas, físicas o laborales. Y en algunos casos, estos pueden ser, parece, interesantes para los no vascos, vasco parlantes, por su sonoridad, complejidad o significado. Como consecuencia, esto supone un criterio muy ambiguo dentro de la temática. Por ese motivo, les voy a leer que hemos recurrido al criterio de la inteligencia artificial de chat GPT para salir de dudas y establecer una idea mucho más clara y definida. Tras realizar la búsqueda con la citada herramienta, hemos obtenido varias respuestas clasificadas y en diversas categorías. Razones geográficas, por ejemplo, una de las características de los apellidos en eusquera en su relación con la geografía. Muchas familias tomaron sus apellidos de los nombres de los lugares donde vivían describiendo características geográficas locales. Por ejemplo, tengo uno que es subasti, tiene un significado bastante sencillo, que es lugar de espinas, derivado de suga, que significa espino, y asti, que traduce como lugar. Este apellido expresa imágenes del paisaje rurales cubierto de vegetación espinosa. Otro que tenemos puede ser, por ejemplo, ajirrego, acirrego, mes, la corta. Ajirrego, mes, la corta. Ah, sí, pero no tiene la U. Es decir, por eso, hay veces que la U los diferencia de Egoalde, sí, a Iparralde. Por ejemplo, en Egoalde la U la han eliminado, en cambio en Iparralde la U sigue funcionando. Un apellido extenso que mezcla varias palabras en euquera. Ajirre, campo, Gómez, hijo de Gómez, corta, granja o corral. Traducido literalmente, podríamos decir, que significa algo como granja de los hijos de Gómez en el campo. Tengo otra como Salaberría. Y bueno, algunos apellidos vascos son curiosos, debido a su complejidad lingüística y los significados ocultos que guardan. Si bien pueden parecer algo enigmático, tienen un enorme valor histórico y cultural. A lo largo de los siglos, los apellidos en euquera han evolucionado, pero muchos han mantenido su estructura y significado original. Pese a la globalización y los cambios culturales, siguen siendo una parte esencial de nuestra identidad cultural. En la actualidad, los apellidos en euquera están experimentando un renacimiento. Las familias están redescubriendo el significado de sus apellidos y la conexión con su tierra y su historia, valorando la riqueza lingüística que estos nombres portan. Bueno, no, ya que está, yo voy a leer el significado de mis apellidos. ¿Tuyos? Sí, porque resulta que los tenía acá y no sabía. Bueno, Churruca. Es un apellido onomatopéjico y topolímico. Onomatopéjico porque existe un manantial que al surgir el agua, el sonido suena como Churru Churru. Y topolímico porque indica el lugar o tipo de terreno. El otro apellido que tengo es Lizarriturri. Lizarra quiere decir fresno. Y Turri, fuente. O sea, un fresno al lado de la fuente. Muy bien, muy bien. ¿Dónde lo conseguiste? Uy, hace rato que lo tengo esto. Sí. Pero resulta que ahora vos leíste eso y yo me acordé, lo tengo acá en la carpeta. Perfecto. Vos sabés, yo voy a tratar el apellido nuestro. Yo lo único que sé, lo único, quiere decir alta montaña, nada más. Pero cuando visité el caserío, tenía una talla de madera con el nombre de... nombre raro tiene. Donde la persona que me llevó, un vasco allá de Parralde, me decía que sería el antiguo dueño del caserío que actualmente ya no está en manos de los vacos. Lo compró un francés donde tiene su fin de semana. Claro. Y en mi caso, los caseríos eran Orrándi y Gorostizábal. Porque mi padre había nacido del caserío. Después, bueno, fueron a Eibar, pero el tablero y yo habían nacido del caserío. Muy bien. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Miquelón y Oiaján Quide, taldea de Buenos Aires. Quienes desde el lugar de la diáspora o desde la propia escalería quisieron seguir en directo el desarrollo del Festival de Carranza, pudieron hacerlo gracias a las facilidades proporcionadas por Escal Danzarien Bilzarra, organizadora del evento, el sábado 5 de octubre, que se realizó a las 17 horas. El 22, pero acá les puse algo porque si ustedes ingresan a ITV podrán ver a lo mejor la grabación de lo que fue este acontecimiento. Miquelón y Oiaján Quide, taldea de Buenos Aires. 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 Tren articulado ligero, Goicoechea Oriol, conocido como Talgo. Sin embargo, es importante reconocer también la contribución del empresario vizcaíno José Luis Oriol, con quien Goicoechea se asoció para fundar la empresa patentes Talgo. El interés de Alejandro por reducir el peso de las mercancías transportadas por tren, sin comprometer la seguridad, llevó al desarrollo de un nuevo concepto de tren articulado. Este tren, construido con un material más ligero como el aluminio y diseñado con una estructura triangular, representó una innovación en su época. El desafío era, además, lograr que el tren fuera rápido, y lo lograron. El primer prototipo superó los 130 kilómetros por hora, aunque nunca llegó a entrar en servicio. Un segundo modelo, sin embargo, sí fue operativo, y realizó su primer viaje comercial en el año 1950, cubriendo la ruta Madrid-Irún-Endaya. Desde entonces se han desarrollado más versiones y realizado muchos más viajes en este medio de transporte que ha dejado una huella indeleble en nuestras vidas. Nada más, correcto esto. Bueno, yo voy a hacer un comentario que pude bajar, y para que se enteren todos los vascos que escuchan nuestra televisión, y que alguna vez viajaron a Gastemundo. Gastemundo reabrió el plazo para el 2024, lo hace hasta el día 14 de octubre, nuevas fechas de la actividad del 1 al 15 de diciembre. El gobierno vasco, como les comenté recién, abrió la inscripción a Gastemundi. El boletín oficial del BOPV publicó este lunes, 30 de septiembre, una nueva resolución que modifica la convocatoria de Gastemundo, y en virtud de lo cual las personas que se inscribieron en el periodo anterior conservan sus derechos, si bien se abre un periodo de 10 días, del 1 al 14 de octubre, en el que quienes cumplan los requisitos y así lo deseen, puedan formalizar a sí mismos su solicitud. Recuérdese que son 15 las plazas que se ofertan, y que los jóvenes que opten a ellas deberán tener un mínimo de 18 años y un máximo de 35. Cumplidos al 1 de enero de este año, ser miembros de un centro vasco y presentar diversas documentaciones, al ser una edición dedicada al baile vasco, cada aspirante deberá aportar un enlace de YouTube y un video de entre 3 y 5 minutos que refleje su propuesta de una clase de danza tradicional vasca que deberán subir al canal de YouTube en modo oculto. En resumen, Gastemundus 24 se llevará a cabo del 1 al 15 de diciembre, centrado en temática del baile vasco, con base en Victoria-Gastei. La fecha tope para inscribirse finaliza el 14 de octubre a las 23.59 hora local del País Vasco. La lista de participantes se publicará a fines de octubre, principios de noviembre, y en cuanto eso ocurra, daremos a saber quiénes se han anotado. Claro, porque son únicamente 15 plazas, nada más. Exacto. Y hay que mandar un video y hay que hablar sobre los bailes, a ver qué baile hacen y qué es lo que ponen. La parte de fútbol. Dale, fútbol. La parte de fútbol, como yo siempre digo, se realizó la jornada novena. Los equipos nuestros no andan muy bien. Osasuna empató de visitante con el Getafe. El Girona venció al Athletic en 2 a 1. El Alavés cayó de local ante el Barcelona 3 a 0. Y la Real Sociedad empató 1 a 1 con el Atlético de Madrid. La jornada 10 sin estos partidos. A la vez, Valladolid, Bilbao, Español, Osasuna, Betis y la Real Sociedad con el Girona. ¿Cómo estamos colocados? Enseguida se los digo. El Osasuna está en el quinto lugar. Les aclaro que el Barcelona tiene 14, que son los primeros puestos. 14 el Barcelona. El Real de Madrid tiene 20... Perdón. 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 El Barcelona tiene 24, el Real de Madrid 23, el Atlético de Madrid 17, al igual que Villarreal. Osasuna 15 y el Atlético 14. Luego tenemos otro que es, a ver, que lo tengo por acá, el Alavés tiene 10 puntos y la Real Sociedad tiene 9. Bueno, eso es hasta aquí el Campeonato Español. Esperemos que los nuestros tengan un repunte porque hasta ahora me parece que no tenemos bastante suerte. Vamos a irnos, Luisa. Bueno. Esperemos que está todo bien para el martes que viene. Le mandamos un saludo a Cristina. A Cristina que se reponga pronto y que la queremos ver por acá. Bueno. Bueno, la esperarte. Hasta pronto, queridos oyentes. Por mi lado, los dejo hasta el martes que viene. Les agradezco el habernos escuchado. Y con mucha suerte estaremos, como les digo, mejor todos. Y con buenas noticias, con más noticias. Es que arrecasco. Auspiciaron este programa. Jorge Loinas. Sociedad Anónima. Broker de Seguros. Córdoba. 1464. Piso 2. Rosario. Teléfono. 3415-415940. Hotel Euskadi. 3 de febrero, 1253. Teléfono. 3414-213561. Contacto. Arroba. Hotel Euskadi. Punto com. Punto ar. Proalco. Sociedad Anónima. Construcciones e Inmobiliaria. Junín. 6508. Barrandegui. Negocios Inmobiliarios y Estudios de Arquitectura. Triple W. Punto Barrandegui.